En medio del movimiento estudiantil y luego de la multitudinaria marcha por una educación de calidad y contra lucros del día martes pasado, la primera dama, Cecilia Morel, mencionó que el lucro en la educación no es un pecado. Queremos conversar sobre estos temas y para eso nos acompaña el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, UDP, Ernesto Treviño. Ernesto, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Para introducir el tema, ¿le parece? Vamos a ver una nota a propósito de estos dichos de la primera dama y también otros datos respecto a este debate que está instalado en nuestra sociedad. Definitivamente al gobierno no le gustó. No el plato de carbonada, sino el proyecto aprobado en la Comisión de Educación del Senado, que pretende poner fin al lucro con fondos públicos a nivel escolar. Este proyecto no contribuye en nada a la calidad de la educación chilena y lo único que hace es generar una tensión en el sistema educacional. Y vamos a hacer nuestros puntos de vista y nosotros creemos que tenemos buenos argumentos para convencer al Parlamento de que es un mal proyecto. Incluso la primera dama intervino en el debate sobre el lucro. Sin el lucro no ha existido nunca en este país, ni siquiera en la consultación, o sea, nunca. Y este gobierno no lo tiene en sus principios, no lo tiene en sus valores, porque para ellos, para nosotros no es un pecado. La iniciativa lleva más de un año de discusión en el Congreso y afecta principalmente a las instituciones particulares subvencionadas con fines de lucro. Se cuente que este es un balde de agua de plata que te entró y que de aquí, esta parte te entró por el copago de los padres y esta parte por la subvención. Usted la subvención no me la puede tocar para sacar utilidades. Todas las iniciativas que podamos dar a partir de que el lucro en la educación se termine. Y este lo consideramos puede ser uno de los pasos a seguir, un paso bastante pequeño, pero que en definitiva da una solución, parche a lo que es el conflicto, sin embargo, nosotros vamos a seguir movilizados. Cerca de 1,8 millones de niños estudian en colegios particulares subvencionados. El 70% de ellos persiguen lucro. El principal elemento que genera es una incertidumbre enorme en términos de cómo este sector va a lograr generar mayor inversión, cuando hoy día lo que más se necesita es más inversión y acercar recursos. En Chile, en general, más escuelas privadas no necesita. Lo que necesita sí son más escuelas públicas, porque hay grandes pedazos del territorio donde no hay ni una sola. Una iniciativa que luego de un año recién dio su primer paso para convertirse en ley. Ahora corresponde la discusión en la Sala del Senado, para luego seguir su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Nico Seyorzún, CNN Chile. Ernesto, ¿qué le parecen, primero que todo, las palabras de Silvia Morel? ¿Le sorprenden? No, no sorprenden para nada. Realmente, aquí afortunadamente no estamos hablando de temas religiosos, en donde uno, como en algunas religiones, puede ir a confesarse un día y los pecados quedan sanados. Aquí estamos hablando de temas legales y de temas de política pública y de temas de Proyecto País. Y la verdad es que el lucro está demostrado por estudios. Las instituciones educativas que lucran suelen poner ese propósito por encima del propósito de otorgar una educación de calidad. Y eso hace que, ¿en qué sentido la educación sea y tenga menos calidad? ¿Cómo se traduce de forma directa? ¿Cómo uno puede observarlo? Porque a raíz de esas palabras, esas declaraciones, uno diría, bueno, no tiene nada de malo, no es un pecado. ¿Por qué debiese influir en la calidad, en el poder lucrar? Bueno, imaginemos que tenemos una escuela y que tenemos fines de lucro. Y tal vez podríamos contratar a profesores con posgrado, con magíster, quizá algunos que hayan estudiado en el extranjero y supongamos también que la subvención nos alcanza a pagar eso. Sin embargo, a esos profesores tendríamos que pagarle dos y tres veces más que a los profesores que no han tenido ninguna de esas preparaciones o formaciones que darían mayor calidad a la enseñanza que aptan a esos profesores en la escuela. Y por lo tanto, si uno persigue fines de lucro, hay una alentación, y eso es lo que la evidencia empírica nos ha mostrado, a no invertir en la calidad de los profesores, por ejemplo, para mejorar la enseñanza que se ofrece en el Estado. Simplemente, para ponernos términos simples, al momento de estar en este fin de lucro, hay un interés por obtener ganancias. Y por lo tanto, se asume como intrínseco quizá que el propietario quiera obtener más ganancias o sacar el mayor partido a este producto en este caso y, por tanto, que la educación sea la más perjudicada. Bueno, si tiene fines de lucro, es muy clara la frase, mi finalidad es lucrar. Y si mi finalidad es lucrar, estoy dispuesto a encontrar los arreglos que me hagan aumentar el margen de ganancias. Y uno de los arreglos es sacrificando calidad de profesores, sacrificando certidumbre laboral también de los profesores, a veces sacrificando incluso insumos materiales, materiales didácticos, etcétera, etcétera. No hay lugar a dudas que, enfrentado a esa situación, un inversionista con fines de lucro va a optar por el lucro. Ernesto, pero si vamos a los colegios hoy en día que tienen mejores rendimientos, donde hay alumnos más atacados, muchas, muchos, no vamos a decir todos, pero hay una mayoría importante de colegios particulares, pagados, que obtienen ganancias. Y uno podría decir, bueno, en esos casos se da que hay una calidad importante en la educación. ¿Eso refleja, digamos, el tema de fondo o no? ¿Por qué se produce eso? No, mira, en primer lugar sabemos los resultados de lo que llamamos calidad de educación, que solemos relacionarlo con CIMSE. Los resultados CIMSE están predichos en un 70% más o menos por el nivel socioeconómico de las familias de los niños. Obviamente, un colegio que cobra 300, 380 mil pesos mensuales por alumno y que además te cobra una cuota de incorporación, obviamente está eligiendo alumnos cuyos padres pueden pagar esa cantidad. Y eso ya te garantiza, por decirlo así, en un 70% de probabilidad es un alto CIMSE. No quiere decir necesariamente que esos colegios sean de la mejor calidad. De hecho, en las comparaciones internacionales, los estudiantes chilenos de elite que van a esos colegios son apenas promedio en comparación con estudiantes de países más desarrollados. Uno esperaría que estuvieran también junto con la elite de los países más desarrollados, pero no es así. O sea que las mediciones quizá también es algo que no refleja el que un colegio sea bueno o malo a raíz de esa comparación, ¿no? Las mediciones puramente tal no reflejan eso. Nos podemos acordar del fallido intento de los semáforos del ministro Lavín cuando estaba en educación. Y obviamente toda la comunidad científica y también grupos políticos estuvieron en contra porque uno podía ver que las comunas de altos ingresos económicos estaban todas pintadas de verde porque obviamente los resultados dependen en gran medida de los ingresos económicos y las más pobres estaban pintadas de rojo. Entonces, obviamente uno no puede tomar los resultados CIMSE como un indicador confiable de la calidad de los servicios que entrega ese colegio porque eso depende también de las características con las que llegan sus alumnos. Y si son alumnos muy desaventajados, obviamente no van a tener un alto CIMSE, aunque la educación de calidad, la educación que estén ofreciendo es de alta calidad. Les toma más tiempo llegar a ese punto. Estábamos viendo en la nota un proyecto que en definitiva basta de ser que al menos con la subvención no se lucre. ¿Es un avance eso? ¿Es significativo o importante? ¿Cómo lo podríamos calificar? Yo creo que es crucial. Es un importante avance. Tal vez deberíamos llegar hasta prohibir el lucro en la educación obligatoria sobre todo. Recordemos que acá la Constitución nos garantiza educación desde el kinder hasta cuarto medio. Bueno, en esos niveles, si la Constitución nos garantiza el derecho a educarnos, no se debería de cobrar y no debería haber lucro en ningún sentido en aquellas instituciones que reciben fondos del Estado. Y ese es el punto donde debiéramos llegar. Sin embargo, este paso me parece un paso muy importante porque manda una poderosa señal a quienes reciben fondos del Estado. Y yo quiero añadir algo más. Fíjate que además tenemos un sistema que segrega a los estudiantes por nivel socioeconómico. Entonces hay colegios a los que les pagamos por segregar a los estudiantes. No solamente lucran, sino además les pagamos por segregar. ¿Por qué? Porque además de recibir una parte de subvención, reciben también pago de los padres. Y de esa manera seccionan a los estudiantes y segregan. Invertimos todos esos recursos del Estado para tener un sistema que refleje, sea un espejo de la desigualdad social. Yo creo que no es una buena inversión, no es una inversión inteligente para un país que aspira a tener niveles de desarrollo mucho más elevados en un corto, sino mediano plazo. Ernesto, te quiero agradecer. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael. Ernesto Treviño, aquí en la entrevista de CNN Chile.